Cuidado con la policía, se encargan como la tienda Están ahí en la esquinita y se confisca la chinita Así que cura el ruido, es como el ángel Ángelita, le supe, le supe, trepa mi cabecita Le agita ¡Ese tira! ¡Ah, me gusta! ¡Pero cuando recupero el sentido! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso es! ¡Suéltame! ¡Libre! ¡Eso es! ¡Pero cuando recupero el sentido! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! no te quiero volver a probar muy bien eso es lo que quiero